Hoy, 15 de septiembre, la reina Leticia cumple 48 años, una fecha de lo más especial que, a diferencia de otros años, celebra sin actos en su agenda oficial. En esta ocasión, la monarca vivirá un tranquilo día de cumpleaños en Palacio, acompañada por sus hijas, puesto que la princesa Leonor se encuentra confinada a causa del positivo en COVID de uno de sus compañeros de clase. El rey Felipe, por su parte, podrá comer en familia, ya que, pese a tener audiencias con el presidente de la Junta y el lendacari vasco, éstas se celebran en Zarzuela. La familia real pasa por uno de sus momentos más complicados y su popularidad alcanza sus niveles más bajos a causa de los escándalos protagonizados por el rey Juan Carlos. El monarca abandonaba España hace casi mes y medio, poniendo rumbo a Emiratos Árabes, en una precipitada y secreta marcha que conmocionaba a la opinión pública. Con el emérito fuera de juego y la reina Sofía prácticamente desaparecida, es, por tanto, la reina Leticia la que se ha convertido en el bastión de la monarquía. Ahora mismo, la asturiana es el valor más seguro con el que cuenta la familia real, y su popularidad sube como la espuma en las encuestas. Siempre al lado del rey, ocupando un discreto y fundamental segundo plano, es además una madre abnegada y una gran profesional. Doña Leticia ha ido ganando protagonismo paulatinamente desde que don Felipe fue proclamado rey en el año 2014 y ya preside casi tantos actos anuales como su marido, el jefe del Estado.